bueno ya se han acabado las vacaciones así que vamos al unboxing bienvenidos a un nuevo video soy David ya que si tenga se han acabado las vacaciones ya se han acabado todo lo bueno se acaba pero bueno lo importante es que hemos disfrutado con la familia que es lo más importante y ahora toca pues nada a continuar con el hobby bueno en esta ocasión os traigo ahora lo veremos más de cerca os traigo un cochecito bueno para iniciarte de hobby está muy bien ahora lo veremos aquí bien todo lo que lleva y bueno la verdad que he visto alguna foto y tal y tiene buena pinta no está mal para iniciarte en el hobby sobre todo para los más críos también un coche que vale la pena bueno vale la pena vamos a ver si vale la pena o no que calor que hace ojo que calor aquí en el tallertico ah y lo tenemos que enseñar el taller ya os dije no me acuerdo que el video os dije que bueno el taller es pequeñito algo que veis por aquí es pequeñito tengo muchas cosas como veis y pero bueno es lo que ya va a irte ahora vaya a ver chuchu vaya máquina bueno vamos a verlo va déjate ya de cachondeo venga para el tallertico vamos venga qué bien con que bueno como veis un cochecito pues de escala 116 que no una cosita muy grande ideal sobre todo si no tenéis mucho sitio en casa pues un cochecito que lo podéis apañar muy bien la imagen del coche rtr 4x4 4x4 4 wheel drive y aquí pone que pone que pone aquí a ver que con el flag no sé si hay pone su chi yu rc madre ojo su chi yo ya salió ahí el colega y por este lado bueno lo típico que le pone duno michael calin standard cap un zinc del cargable y níquel y drive y bater y el aján traca y vale en varios idiomas como lo veis aquí hay dos colores el color rojo y blanco y el verde y blanco tan chulo tan chulo por aquí vemos a otra vez aquí al fiera como veis aquí bueno pone escala 116 se requiere rey to run 4x4 son con multiguadores servo de dirección bueno varias funciones y aquí bueno ahora yo os enseño todo lo que sale en la caja ya lo veremos que está con su emisorita anti willy para choque incluso lleva un detallito que lleva luces aquí que ahora lo vamos a ver y bueno bueno vamos a sacarlo de la cajilla vamos a ver esta esta prenda de coche a ver si vale la pena o no vale la pena vamos allá vamos a sacarlo de la cajita por lo menos viene con su caja original no en un corcho de aquella de pescado como le digo yo no tiene celo por aquí aquí está aquí tenemos veis aquí ya sale ya sale aquí pues está chula en la carrocería está está guapa vamos a ver esto fuera y esto también vamos quitando cosillas del medio es bonito eh es bonito bueno vamos a dejarlo aquí vamos a sacar todo lo que hay en la caja y ahora ahora lo veremos más o más profundidad vamos a ver esto fuera bueno aquí tenemos la emisora emisora sencillita aquí tres canales como vemos aquí tiene st trim st red velocidad mínimo máximo vale apagado y encendido aquí tenemos el canal 3 supongo que este será para las luces como lleva led delantero y aquí esto será también para a ver hm esto no sé luego lo vamos a probar a ver qué qué es lo que es bueno emisora muy básica vamos a sacar en la tapa de las pilas vamos a sacar en la tapa de las pilas ahí va con tres pilas de 1,5 voltios vale bueno normalito para un coche para para empezar o para para toda la familia y la verdad que bueno se ve por lo que ponía en el anuncio que corría cuánto era oye no me acuerdo ahora bueno luego lo pongo en la pantalla es que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo a ver que viene por aquí no vienen bien cositas eh vienen cositas espero que lo veáis bien porque no tengo mucho sitio ahora aquí vamos a echarla aquí en la caja y ya la vamos sacando más terminamos antes manual de instrucciones vale este será otro modelo que está chulo también vamos a ver cómo cómo nos apañamos paleta madre mía viene en inglés y en chino también vamos a ir a ir a la misma y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora voy a traducir algo vale por si tenéis alguna duda que vamos a escuchar varias veces Bueno, aquí os ponéis ya Las piezas pues tenéis que pedir las numeralas Con su numeración El día venía de vacaciones Con el cachondeo ya Hombre, que cachondeo siempre Tiene que haber Aquí lo mismo, aquí también lo tenéis Aquí Con su numeración El tema de recambio Es súper importante La parte trasera, mira Hay un buggy también Está chulo Vamos a ver Dicho que lástima Dicho que anti-Willy lleva A ver, coches pequeñitos Nos va a llevar a anti-Willy de un Traxa, ¿no? Está bien Bueno, mira, el detallito por lo menos Está bien El cargador Esto es un cargador USB ¿Qué por aquí se ve? A ver Bueno, a ver si lo veis vosotros Ahí 5 voltios 1 amperio 7,4 voltios ¿Vale? USB Con conexión para la batería ¿Qué más tenemos? Aleróncito ¿Vale? Tiene un aleróncito también Esta pieza que será del anti-Willy Zornillito aquí Como Te lo vete como Como las almendrillas esas del Cuando te pide un helado Ahí en el McDonald's Que te vienen las almendrillas Así Partidillas Para que se las eche al helado Aquí también te viene Para motivadores Y los clips de la carrocería Ah, vienen más clips Porque vienen clips puestos en la carrocería Vienen aparte más Muy bien Hay que no es parte de nada Y un destornillador De estrella Muy bien Vamos a ver Vamos a sacar la cajita Bueno, caja sacada Y aquí tenemos El cochecito Aquí tenemos el coche Eh, pues Está guapo, eh Está muy guapo Vamos a sacarle la Es que A ver A ver si me puedo poner el trípode Espera Voy a sacarle la La carrocería Y acerco el La cámara Y lo podemos más de cerca Vale Voy a dejar los crías Aquí en un ladito Y lo vemos todo muy bien Está chula La carrocería afuera La dejamos aquí en un ladito Y vamos a acercar la cámara Y vamos a ver todo lo que lleva Bueno, ya estamos aquí Más cerquita Aquí, como veis Lleva una batería Vamos a sacarle Este clic Ahí fuera Y lleva un soporte aquí Para la batería Que supongo yo Que lo podré quitar O no No lo sé Sí ¿Veis? Se quita Aquí en un ladito Esta es la batería Que lleva Una batería Lipo De 7,4 voltios M3100 mAh La típica ¿Vale? Conexión T-plug Servo de 17 gramos Flojito Luego lleva Esta parte De aquí arriba Que parece A ver Aluminio Plástico No sé realmente Es lo que es Si es plástico Pintado O A ver No Es aluminio Bueno Mirad un detallito Toda la pieza Esta es de aluminio Está muy bien Y por esta parte Tenemos Cuidado Warni Warni Que Warni Hombre Quita todo aquí De Warni 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 Motor Bruces de escobilla Con disipador El motor 390 Tenemos El Variador Variador De 30 amperios ¿Vale? Aquí tenemos El botón On Off La conexión LED La tenemos aquí ¿Vale? Este cable Que va aquí Incluso se puede poner Otra conexión LED Si queréis Vamos a ver Tema de amortiguación Deja un poquito de desear Como veis Amortiguación De plástico Muy sencilla Palieres Son de plásticos Son Totalmente De plástico Como veis Una de las cosas Que no me gusta ¿Vale? Ya sabéis que yo Odio el plástico El plástico Malucho ¿Vale? Pero bueno Para choque Para choque No está mal Está muy bien Los LED Fijaros Que lo lleva Lo lleva aquí También Tenemos aquí Otro detallito En aluminio Y la parte trasera Pues Lo mismo Aquí Colocaremos El anti-wheeling Y lo mismo Palieres de plástico Pero bueno A ver Un coche que está No sé si está Por 60 euros Tampoco puedes pedir Tanta Tanta cosa ¿No? Pero bueno Chasis de plástico Como veis Vamos a dar la vuelta Bueno A ver Calidad Precio Pues No está mal No está mal Tiene buena pintilla A ver Para echar un ratillo O para los críos Pues está muy bien Aquí lo que importa Sobre todo Es lo que os digo yo Siempre En Cuidar las cosas ¿Vale? Cuidar las cosas Hacerle su mantenimiento No deja Por ejemplo Las baterías Que ya mucho Me he encontrado Que he ido a buscar Coches para reparar Que tenían la batería Conectada No Una vez que dejéis De jugar con el coche Batería desconectada Fuera Y aquí no dejéis Ninguna batería Porque al final Se estropea la batería Y dejarla aquí conectada ¿Vale? Y bueno A ver No está mal No está mal No tiene ganas de saltar Tiene ganas de saltar Eso La barra de transmisión Metálica Como veis Bueno chicos Pues Voy a proceder Al montaje Del alerón Que lo tenemos aquí El anti-willy Vamos a dejar aquí Colocadito Y le daremos Un poco de gas A ver Que tal Que tal va el coche Y nada Vamos a ello Ahora Ya está montado ¿Habéis visto que rápido? Que chulo queda Fijaros que bonito queda Queda muy guapo Queda muy chulo La verdad que Es un coche Que vale la pena Por 60 euros Que os dejaré El enlace de compra En la descripción del vídeo Ahí lo tenéis Está Está muy guapo Está muy chulo Pues nada Vamos a ponerle la batería Y vamos a darle Un poquito de caña A ver que tal Tiene algo de carga Y la emisora Le hemos puesto Sus pilas Encendemos Emisora primero Acordaros siempre Y luego Encendemos el coche No ha emitido Ningún sonido Giramos Vamos a probar Perdón Vamos a probar El cervo Que gire bien A ver que me lo pongo Aquí en este lado Bueno Un poquito lento Pero no va mal Está bien Vamos a acelerar Un poquito A ver A ver si esto De la emisora Es la Sí Correcto Es velocidad Vamos a ponerlo Al mínimo Ahora vamos al máximo Ahora vamos al máximo Ahí Vamos a ver Responde bien Responde bien Responde bien Y a ver Vamos a ver Ah mira Ah mira Las luces Las luces Aquí la tenemos Aquí tenemos Las luces A ver si es este botón Vale Ese es el botón Que os decía yo Vale Este que es aquí Fijaros Ahí está Y esto Esto no sé yo Lo que es A ver No sé yo Vamos a probar Vamos a ver Vamos a investigar A ver El servo va bien Y esto Bueno Lo miraré En el manual A ver Que es El coche Funciona bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues miraré En el manual A ver Que es esta palanquita De aquí Vamos a poner la carrocería A ver que tal queda Con el color LED Vamos a ponerse A ver Ahí está Con su carrocería puesta Queda muy guapa Me ha gustado esta carrocería La verdad que El color me ha gustado mucho Está muy guapo Muy guapo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya echado una risa Estoy un poco loco Bueno Cada uno como ellos Y así Siempre estoy de broma Y de cachondeo Que vamos Que eso no puede faltar En la vida Aquí tenéis un coche De radiocontrol Que está muy bien Ya habéis visto Que es muy sencillito Pero para toda la familia Lo podéis comprar Para disfrutarlo Para pasar un buen rato Que es lo esencial Y sobre todo Disfrutar con este hobby Y sobre todo Los más pequeñitos Ya habéis visto Que lleva control de velocidad Vale Se lo podéis dejar A los nenes Y como siempre Digo yo No mováis El botoncito Vale Que siempre lo estoy diciendo Que os vea el niño Que movéis el botoncito Vale Porque cuando os doy la vueltecita Ahora sí Y dirán Ah papá Que no pasa nada Que ya Comprar recambio Papá por si le doy un talegazo Que luego pasa lo que pasa Bueno Como siempre os digo Suscribiros al canal Compartid los vídeos Dadle al like Y a tope con el radio control Y a tope con el radio control Sobre todo Hacedme caso En mantenimiento De los coches Vale Mantenimiento de batería Siempre Si queréis que dure Los coches Mucho tiempo Hacedme caso Y dejad los coches En condiciones Ah Otra cosa que no he dicho Revisión de tornillería Antes de sacarlo Vale Todos los coches Sean baratos Sean caros Todos los coches Revisión tornillería 100% del coche Y luego sacáis Vale Así pues Nos vemos en el siguiente vídeo Y a tope Ayo Cardi You make me crazy Chau 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 Chau